Soluciones, asesorías, software, herramientas, financiamiento y más, son las principales ofertas en la Semana Nacional del Emprendedor. Alendon es una casa, somos una casa de software, lo que nos dedicamos a hacer es un software que les ayuda a las pymes a controlar todas sus operaciones de punta a punta. Nosotros integramos en un solo producto, primero todas las operaciones de la empresa. Posteriormente nosotros, toda esa plataforma la pusimos en la nube para que sea 100% web, y los emprendedores y empresarios puedan acceder a su información desde cualquier parte del mundo. Un solo lugar donde se dan cita a empresarios, estudiantes e inversionistas a fin de desarrollar una idea, un sueño o un proyecto en múltiples sectores. La realidad es que en el siglo XX fue un siglo muy flojo, fue todo en serie, y el siglo XXI exige que todo sea personalizado. Entonces necesitamos traer el emprendimiento disruptivo e innovador a este siglo. Las mujeres tradicionalmente no participan en la industria 4.0. Queremos que participen en esa industria, y los jóvenes queremos que con el talento y el aprendizaje que tienen, se involucren a cuestiones industriales. Los siguientes años van a ser verdaderamente impresionantes en disruptividad, innovación, industrias del futuro, big data, inteligencia artificial, nanotecnología, con tecnología, y toda esta serie de cosas que se están creando en beneficio, qué bueno, de la humanidad. En esta edición se viven de cerca las industrias del futuro a través de ecosistemas, conferencias y talleres con actividades innovadoras. Es muy importante que los jóvenes conozcan diferentes alternativas, sobre todo en el área de comunicación, por la telefonía y el internet, son muy importantes para la productividad en las empresas, y sobre todo en las pymes. Tenemos una gran gama de soluciones, y sobre todo también estamos dando una asesoría profesional para aquellos emprendedores de diferentes tamaños. Un evento del Gobierno de la República, que a través del Instituto Nacional del Emprendedor, busca ofrecer alternativas y soluciones en los negocios y proyectos de los asistentes. Asimismo, los organismos reguladores también se hacen presentes en la Semana Nacional del Emprendedor, que se llevará a cabo hasta el 15 de septiembre. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como su nombre lo indica, lo que trata es precisamente de mejorar la regulación en el país. A través de diversos programas, trabajamos con estados y municipios del país, para lograr precisamente que tú como ciudadano puedas obtener mejores trámites, mejores servicios. Aquí les ayudan también a hacer sus planes de negocios, para estrategias de mercado. Yo creo que es una gran, gran oportunidad para que los jóvenes se acerquen y disfruten de todo esto. Con información de Arturo Moreno y Verónica Torres Lizama, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.